El gobierno de La Habana, a partir de la resolución 324, que se dan las indicaciones para formar los precios descentralizados, se encargó de revisar de todas las empresas que tenían facultadas los precios que se han formado. Esta formación depende de los precios mayoristas que se forman por las entidades suministradores. A partir de ahí, de las materias primas que se adquieren en cada una de estas entidades, ya sean minoristas o mayoristas también, se forman los precios con esas materias primas, el margen de utilidad y se le agregan los impuestos que tienen grabados cada una de estas entidades si se dedican a la venta de los servicios minoristas, que se aplica a partir de la ley del presupuesto un 10% del tipo impositivo. Los precios se hayan movido en el primer mes de implementación de la tarea de ordenamiento, se hayan movido varias veces a favor de la población. Han disminuido los precios, se ha hecho el análisis, los precios mayoristas han disminuido y por tanto los precios minoristas tienden a decrecer en beneficio de la población. ¿Qué es lo que se está buscando? La ineficiencia no se puede trasladar al precio, porque eso, lejos de resolver el problema, agravaría el problema y entonces la población, que en definitiva cuenta es el resultado final de los precios, se vería afectada. Nosotros fuimos negociando con cada uno de las empresas cuál es la tasa que se iba a aplicar, y si no íbamos a aplicar el máximo, si no íbamos a aplicar un rango, teniendo en cuenta que los productos tienen una afectación, es decir, que tienen de cara a la población. Eso nos dijo que tuvieramos un resultado en un primer momento favorable en la formación de crecer. No obstante, que han hecho varias revaluaciones en lo que hubo reconocido el proceso de implementación de tareas dinámicas, donde, principalmente en los productos del SAP, de la empresa alimenticia, de la gastronomía y de la transportación, teniendo como cuenta, cuando establece la resolución de resolución, que los precios minoristas son continuidad de los precios mayoristas. Y donde hemos tenido un movimiento de precios mayoristas, inmediatamente hemos hecho la revaluación teniendo como resultado con los precios minoristas en sí y en el periodo. Todavía nos falta mucho por hacer, porque tenemos todavía quejas de la población.